Más de clima contigo Raquel, cuéntanos. Gracias Charles, si ya revisemos la información meteorológica, podemos ver la presencia del frente frío ya el número 39 de esta temporada, por lo que aún algo de viento continuará soplando hacia la zona del Golfo de México. Las condiciones siguen secas y cálidas en prácticamente todo nuestro país. Hoy en la ciudad de Monterrey sube la temperatura en comparación con lo que se tuvo ayer. El termómetro estará llegando a los 24 grados, saltillo con 26 y nublados parciales. Hoy en Juárez el termómetro llega a los 23, sube esa temperatura para Chihuahua también, Culiacán caluroso, Durango y Tampico con nublados parciales, Ciudad Victoria a los 28 grados, tiempo seco en Tijuana, en Mexicali, en Hermosillo, en La Paz y en Los Cabos, aunque viene un cambio meteorológico para la ciudad de Tijuana en donde sí pueden estar cayendo algunos chubascos. Hoy en León sigue elevada la temperatura hasta los 30, Guanajuato, periodos de sol y nubes, al igual que Morelia con 29, Aguascalientes, Guadalajara y Colima, condiciones secas y calurosas, sobre todo en Colima con 33, Zacatecas templado, a los 25 grados en Luis Potosí habrá nublados parciales. También Querétaro hoy se va a los 30 grados, Pachuca más templado a los 24, seco el tiempo en Tlaxcala, pero puede haber algunas lluvias esta tarde y esta noche en Toluca y en Puebla. Aquí en la Ciudad de México también vamos a tener nubosidad y viento hacia la tarde y la noche. Hoy en Mérida el termómetro llega a los 31 grados, habrá viento en el sur del país, ya vimos que ese frente frío está justamente cruzando esta zona del Golfo de México y estará dejando también algunas lluvias a su paso en Villahermosa con 26, Tuxla baja la temperatura 29, Tapachula sigue cálido a los 34, Chetumal soleado, Cancún con rachas ventosas, Cozumel 29 grados, el puerto de Veracruz templado, Cornavaca va a los 30 y sigue soplando ese viento también para la zona de la ventosa y para la ciudad de Oaxaca que hoy va a tener 31 de máxima charla. Gracias por ver el video.